Este jueves acudió aquí a la Asamblea Nacional el Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, quien dio mayores detalles de la serie de allanamientos efectuados el pasado 25 de mayo, que concluyeron con la detención de Leandro Norero, quien está investigado por el delito de lavado de activos, también por el presunto narcotráfico y el financiamiento a bandas delictivas. El comandante dijo que le preocupa que en su poder se hayan encontrado lingotes de oro, pues esto establecería una relación entre el narcotráfico y también la minería ilegal. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Seis días después de la detención de Leandro Norero, conocido como el narco invisible, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió al Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, para conocer más detalles del proceso en su contra y la concurrencia de delitos que incluso se presume podría estar relacionada con la corrupción en los hospitales, pues entre los datos revelados por el comandante, se confirmaría que la casa donde se encontró a Norero habría pertenecido al prófugo en el caso de hospitales, Javier Jordán. Hay algunas relaciones, hay una línea de tiempo que fue expuesta en la asamblea donde finalmente termina en una persona cercana a Leandro Norero. Dijo además que a la Policía Nacional le preocupan los lingotes de oro encontrados en su poder, pues revelarían una relación entre el narcotráfico y la minería ilegal. Porque es mucho más fácil para un cartel de narcotráfico movilizar un lingote de oro que cinco maletas con 10 millones de dólares. Durante la intervención, el debate se centró en las fotos en las que Norero aparece rodeado de exfuncionarios, como el expresidente Rafael Correa, el exministro Ricardo Patiño y actuales asambleístas como Ronnie Aliaga. Uno de los miembros de la bancada de UNES dijo que no se puede caer en un sesgo. Insisto, presidente, el hecho de que el expresidente Rafael Correa aparezca en una foto con el señor que lo han detenido no dice absolutamente nada. Una fotografía en la calle puede ser casual, pero una foto en una piscina exclusiva de una mansión privada, esa no es una foto casual. Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, puso sobre la mesa cifras que comparan la rigurosidad con la que se combatió el narcotráfico en gobiernos anteriores. En el 2013, gobierno de Rafael Correa fue el mejor año de incautación de droga, 56 toneladas. En el 2021, que durante seis meses gobernó Lenín Moreno, 201 toneladas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las comparecencias en la comisión de fiscalización continuarán el próximo lunes con la fiscal general Diana Salazar y también con el ministro del Interior, Patricio Carrillo.